Algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuando y donde, yo te quiero con placer. Algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuando y donde, yo te quiero con placer. Algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuando y donde, yo te quiero con placer. Algo me dice que es esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuando y donde, yo te quiero con placer, espero hasta que ella se ponga bella, que se le sienta la llama a mi dulce, que sepa que es lo mío, no sé ya, tú sabes bien lo que yo estoy buscando, y quiero que entiendas que... Ay, ya no aguanto más, te voy a apretar, no te arrepentirás, dime si se siente bien. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, te voy a apretar, no te arrepentirás, dime si se siente bien. Ay, ya no aguanto más, el placer llevo a cabo, quiero ser toda mi vida, sinceramente no acabo, yo voy a hacerte el amor, yo te frego, te lavo, cocíname un pavo, mientras yo cuento a los chavos. Tienes gracia, audacia, ella me sabe, es una chile, nunca te reacias, se maquilla y se peina la moña, la asia, aunque lo que no quieras, que hay una democracia. Algo me dice que eres esta noche, que yo te voy a hacer mi mujer, solo dime cuándo y dónde, yo te quiero por placer. Hace varios días que tuve un sueño contigo, yo te he deslizado encima de mí. Creadores de la fórmula que las enloquece, la revolución. Creadores de la fórmula que las enloquece, la escritorias de la fórmula que las enloquece, se des Johacji Hким o physique por toda mi, todogt a los ch-e-r, Gracias.